Este es un programa que trabaja la alianza entre el arte y la creatividad y las disciplinas escolares. Es decir, hace falta que los docentes, en medio de esta enorme crisis que vive la escuela, tengan nuevas herramientas de enseñar y aprender. Y resulta que esos docentes las quieren. Entonces, esto es una alianza entre artistas que han decidido dejar el arte de lado de alguna manera y no pensar que van a la escuela a hacer espectáculos, sino que van a la escuela a potenciar, a fortalecer la capacidad creativa del docente para generar un aula diferente y que mejore la capacidad de aprender y que mejore la convivencia. Y este sería, aunque estamos en muchas ciudades del país, este sería el laboratorio en donde un centro cultural modelo trabaja con tres escuelas en una articulación y fortaleza. Apunta a trabajar juntos, a estar conectados, a trabajar en red, para repensar cómo nos acercamos a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños hoy y cómo tratamos de generar aprendizajes significativos. Y no tiene que ser únicamente la vía académica, la que somos supuestamente expertos los docentes, sino también la creatividad, la emoción, el cuerpo en la escuela. Es muy valioso y a partir de eso genera la posibilidad de seguir creciendo. La verdad que es una felicidad para el municipio. Venimos colaborando hace muchos años con la organización Crear Vailapena y cuando plantearon este proyecto y poder desarrollarlo en San Isidro plenamente adherimos y toda la colaboración como siempre para ellos. Es importante porque creemos que es una forma distinta de poder encarar el tema de la educación, algo que es complicado hoy en día y apostamos nosotros también a este proyecto. ¡Gracias!